La Federación Indú de España ha publicado la segunda parte de Veda d'Archana, un libro que ha contado con Juan Carlos Ranchandani como coordinador y que se presentará en marzo en varias ciudades de España, incluida Ceuta. Entonces, bueno, en este libro, como podemos ver, se reúne un conocimiento. Veda d'Archana significa obtener la luz de los textos sagrados. Por eso esa imagen, esa portada oscura, con esa luz que nos va a traer iluminación espiritual. Por detrás viene una imagen de Ganesha y sus padres, Shiva y Parvati. El libro tiene 150 páginas. En breve, dentro de aproximadamente un mes y pico, en marzo, haremos la presentación oficial en Casa Asia, en Madrid, y haremos presentaciones por varias ciudades de España, incluida nuestra ciudad, Ceuta. Sus ocho capítulos más el prólogo ahondan en el pensamiento, la espiritualidad y la vida en la tradición hindú, con el objetivo de ayudar a mejorar el entendimiento y la comprensión del hinduismo de la mano de autores de prestigio. Aunque la presentación oficial queda pendiente, el libro ya puede adquirirse, contactando con alguno de los miembros de la Federación y en Ceuta en la papelería Yala.